Estamos en la puerta del Hospital Materno Infantil El Carmen. Mi niño está muy mal, se encuentra en UCI internado, pero claro, habla normal, me conversa todo, pero su riñón y su vaso me preocupa porque están partidos adentro, interior está grave, está en cuarto nivel. Él fue mi niño de paseo a Mayupampa y él se ha adentrado a la piscina y se subió al tobogán para que de ahí arriba, o sea, juegan, ¿no? Vienen, él ni bien cayó, llegó y estaba alistándose a parar para que salga, ahí nomás llegó el otro que venía con fuerza desde arriba y lo pateó en su riñón, su riñón está maltratado adentro, está partido y estaba tirado ahí media hora al lado de la piscina sin que nadie le auxilia. Al profesor le reclamé, ¿por qué no has entrado a ver mi hijo? Le dije y me respondió que él no había pagado la suma para que entra adentro a la piscina. ¿No ha sido trasladado con una ambulancia desde Mayupampa hasta el hospital? No, le han traído con moto hasta Vicky's a la posta, de la posta le hemos traído con su auto de mi hermano, porque ya no había, porque la hemorragia ya estaba ya. O sea, él estaba sangrando al momento de que lo han trasladado. Sí, cuando llegó aquí al sábado. Y cuando lo han subido a la moto podría haber sido incluso más fatal porque en los movimientos. Madres de familia del salón, algo de tres a cuatro vienen diario, cada rato me ayudan, me levantan la moral, me ayudan. Pero el director y el tutor no llamaban hasta que en la mañana creo que le han llamado, no sé, recién me llamaron diciendo que vamos a estar. ¿Han venido ahora? He conversado con tu esposo, me dice, sí, quizás puede recuperar, pero no ahorita, será que va a demorar. Él piensa ya ir mañana pasado, no, no es así. Pueden comunicarse o yapear al 922-88-2851, está nombre de Gina Baldión, por favor, Álvarez Baldión, es la hermanita de Yair. De Yair, volvemos a recalcar el número de Yair, 922-88-2851, por favor. Buenas tardes, también pedirle al director, al presidente de APAFA, a la junta directiva del salón de Yair, del segundo R, que son 42 o 40 alumnos y solamente tres padres de familia vinieron a apoyarle acá a mi comadre. No es posible, ¿qué clase de padres o madres no pueden tener un poco de corazón? A toda la población y la gente, gracias que me están apoyando, que tienen un buen corazón. Que yo pensé que yo estoy sola y no tenía nadie, y gracias, ahorita veo que de aquí y de allá me están apoyando, muchas gracias, y gracias Dios mío, gracias, Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias.